Bienvenidos a una conferencia más de la serie de la Cátedra Especial Ezequiela Chávez de la Facultad de Psicología, que como todos sabemos es una serie de conferencias específicamente orientadas o dedicadas o pensadas para los profesionales de la psicología y los profesionales de la psicología en formación. ¿Por qué es importante? Porque como todos sabemos hay un contexto tanto social como jurídico que especifica quién puede dar servicios psicológicos y esto tiene que ver tanto con el concepto de responsabilidad social como con el concepto de rendición de cuentas y la parte jurídica está perfectamente acotada en la ley de salud mental específicamente en sus artículos 25 y 27 que especifica quién puede dar servicios, bajo qué condiciones pueden dar servicios para no transgredir las normas de calidad profesional. El día de hoy vamos a ver un problema psicológico que afortunadamente no es un problema psicológico que epidemiológicamente sea tan tan grande en el sentido de la cantidad de gente que lo sufre o en el sentido de la forma en que se distribuye poblacionalmente, pero sí tiene una peculiaridad. Su importancia se deriva básicamente de que crea lleva a un sufrimiento tan pero tan extremo que prácticamente por así decirlo coloquialmente le echa perder la vida a la gente. Es decir, es un trastorno que se convierte en un trastorno invasivo para todo lo que hace el ser humano y esta invasividad puede ser extrema no solamente en términos de interferir con lo que la gente hace en su familia, en su trabajo, en su comunidad, sino que además tiene el problema de que su sufrimiento tiene una serie de componentes individuales muy intensos y entonces es algo que afortunadamente se ha investigado dentro de la tradición de psicología y salud incluyendo naturalmente la psicología clínica y que hoy vamos a hacer una revisión no muy a profundidad porque eso requeriría varias sesiones, varias conferencias y además requeriría una formación específica supervisada precisamente como dice la ley que mencionábamos hace rato y entonces vamos a empezar por dar un contexto a lo que ocurre primero lo importante es empezar definiendo y caracterizando este trastorno hay que empezar por definir qué es esto que se ha llamado ataque de pánico que otros autores han llamado de otras maneras por ejemplo crisis de angustia intensa crisis de angustia extrema y estos títulos o estos conceptos se usan normalmente como sinónimos en la literatura de investigación clínica y entonces un ataque de pánico es un periodo normalmente es un periodo muy cortito rara vez pasa de cinco o diez minutos pero está caracterizado por un miedo extremo un miedo muy muy intenso y también suele estar acompañado por una incomodidad personal muchas veces se siente en partes del cuerpo en el cuerpo entero extrema una incomodidad extrema y suelen presentarse según algunos sistemas clasificatorios cuatro y cuatro o más de los 13 síntomas de una de manera más o menos frecuente y que ocurrirían durante un periodo máximo de 10 minutos porque si no ya es otra cosa el primer episodio suele ocurrir tras periodos de estrés intenso vamos a recordar que es el estrés el estrés es la tensión que surge cuando algo en el mundo de la persona del individuo cambia de manera tal que le exige una adaptación que no puede esperar una adaptación inmediata ese es el estrés es decir no es como una simple preocupación que a lo mejor pensamos ya la resolveremos el estrés tiene esta peculiaridad de que nos demanda hacer algo prácticamente de manera inmediata para lidiar con esa situación ahora es importante distinguir este esta característica o este tipo de grupo de síntomas de la agorafobia que es el miedo a estar en situaciones o lugares de los que puede ser difícil escapar de inmediato o donde puede ocurrir donde puede ocurrir un ataque de pánico ahora es importantísimo señalar una cosa que es de hecho epidemiológicamente normal un ataque de pánico le puede pasar a cualquier persona a cualquier persona estable emocionalmente normal en todo otro sentido que las cosas generalmente en la vida le van bien etcétera un ataque de pánico le puede pasar a cualquier persona a cualquier persona y en un momento vamos a ver cuáles son los síntomas que es lo que se siente pero lo que ya es diferente es lo que se denomina el trastorno de pánico el trastorno de pánico como estamos viendo en este tercer párrafo incluye ya ataques de pánico recurrentes repetitivos relativamente frecuentes es decir tienen un y también tienen una duración más larga un ataque de pánico a una persona que no tiene este trastorno puede ser un ataque que le dure medio minuto un minuto quizá dos una persona que ya tiene un trastorno de pánico esta duración del ataque o del episodio intenso puede durar hasta 5 6 8 minutos y se ha puesto convencionalmente el número de 10 minutos como un límite porque además muy rara vez se encuentran estas crisis que duran más y también tiene otra característica el usuario el consultante el paciente nos refiere un mes o más de preocupación persistente una preocupación que está todo el tiempo esta persona se la pasa estando muy atento por si le vuelve a pasar algo y está muy atento a señales incluso pequeñitas de que pueda haber algo dentro de esa dimensión y esta preocupación naturalmente está relacionada por tener un ataque de pánico porque vuelva a tener un episodio de estos o bien cambios del comportamiento relacionados con el ataque estos pacientes empiezan a hacer cosas de una manera muy reiterada que normalmente no hacen personas que no tienen este problema cuáles son los síntomas pueden ser muy variados y son relativamente es una lista relativamente larga la persona describe la persona refiere palpitaciones siente que el que le está golpeteando el corazón son unas palpitaciones que se sienten muy intensas hay taquicardia la tasa cardíaca la sienten muy alta hay sudoración puede haber temblor puede haber sacudidas temblores en el en todo el en partes del cuerpo también describen falta de aire sensación de asfixia o ahogo otros describen o malestar abdominal que no se quita intenso náuseas o angustia sensación de mareo de inestabilidad otros describen y estas naturalmente se pueden combinar hay personas que van a describir varias de estas cosas sensación de una debilidad sensación de una fatiga extrema sensación de irrealidad de estar separado de uno mismo hay pacientes que nos dicen que en el sitio donde están tienen una sensación de que hay una especie de neblina una especie tienen esta sensación y que no se ve con claridad lo que está pasando a su alrededor hay un miedo que normalmente se refiere a cambios más o menos específicos perder el control que me va a pasar si pierdo el control de enloquecer me voy a volver loco y no solamente eso sino que lo van a notar y voy a hacer el ridículo que puede tener un componente de otro trastorno y otro de los frecuentes también es miedo a morir esto ocurre básicamente porque los ataques de pánico a diferencia de la angustia en general o a diferencia de la ansiedad en general que tiene cualquier ser humano son ataques que tienen señales fisiológicas muy claras que son estas de arriba y estas señales fisiológicas no es que estén reflejando un problema de salud lo que pasa es que la persona les pone tal atención una atención tan persistente tan fija que en cuestión de minutos o en cuestión de más tiempo la persona empieza a atribuirle características catastróficas es decir empieza a afectar la parte cognitiva si esto me está pasando debo estar muy mal y entonces va afectándose no solamente la parte cognitiva y naturalmente la parte senso perceptual de sensaciones corporales sino que empieza a modificarse el comportamiento de maneras que ya nos estamos imaginando otro es una sensación de entumecimiento hormigueo escalofríos o bien sofocos de estas sensaciones de un calor invasivo inmediato cómo andan los números en términos de epidemiología de este problema pues anda por ahí de punto 3 por ciento al 1 por ciento qué quiere decir punto 3 por ciento aproximadamente tres casos en mil es decir no es afortunadamente un problema muy frecuente puede darse en condiciones especiales de estrés pero como decíamos al principio una cosa es un ataque de pánico que le pasa a cualquiera y que desaparece y otro es el trastorno de pánico que lo hace recurrente y decíamos desde tres en mil hasta uno en cien ese es el conteo que se ha hecho en una gran cantidad de estudios al respecto de la aparición de estos síntomas en cambio la agorafobia como la vimos definida hace un momento es más frecuente anda de 2.7 casi tres de cada cien personas y puede llegar hasta casi seis de cada cien personas es mucho más prevalente pero el pánico el ataque de pánico o las crisis de angustia extrema afortunadamente son más raras normalmente hay una relación de tres a uno tres mujeres por cada hombre y una de las cosas que han anotado varios estudios es que este tipo de sintomatología suele empezar alrededor de los 29 años naturalmente esta no es una fecha mágica y nadie debe preocuparse porque esté acercándose a ese cumpleaños absolutamente no simplemente lo que quiere decir es en los grandes conteos de los estudios clínicos simplemente se cuenta cómo anda la edad de la persona que se queja en esa primera ocasión y lo que sabemos es eso sí ser entre los 25 y los 35 años hay cambios en la vida que pueden perfectamente explicar cómo estos cambios llevan a un estrés quizá más intenso quizá más sostenido y que este estrés puede en extremos con antecedentes más o menos específicos llegar a experimentar estas crisis de angustia estos ataques de pánico normalmente hay antecedentes familiares de vulnerabilidad de una vulnerabilidad general a trastornos de ansiedad esto qué quiere decir esto lo que quiere decir básicamente es que y así lo describen las personas yo vengo de una familia muy nerviosa esa es la forma coloquial en que se describe en mi familia somos muy nerviosos somos muy preocupones hacemos cosas que no hacen otras personas nos angustiamos con facilidad es decir suele haber antecedentes y fíjense esto es interesante porque puede haber antecedentes en por lo menos dos dimensiones una dimensión de lo que se ha denominado entre otras cosas estas esta reactividad general que algunos autores llamaron temperamento y que suele estar relacionado con tiempos de reacción muy cortos con intolerancia etcétera y que hace que el ser humano en general sobre todo en una familia de estas que denominamos muy nerviosa sea un ser humano que tienda a tener más a experimentar más ansiedad más angustia y la otra es que no necesariamente se trata de una especie de rasgo heredado esto se ha visto en los estudios de crianza lo que se ha visto es que aunque hubiera una propensión aparentemente genética o aparentemente heredada si no hay una contribución grande sistemática repetitiva prolongada de defectos en la interacción familiar y defectos en las prácticas de crianza es realmente muy raro que se den estos cuadros estos cuadros clínicos este es uno de los esquemas más útiles y que de hecho lo utilizamos para platicarle al paciente lo que le está ocurriendo que es algo que hacemos normalmente en las primeras sesiones porque siempre es importante asegurarnos de que hay esto que se llama educación psicológica o psicoeducación y le explicamos al paciente lo que está ocurriendo el esquema se lee de arriba hacia abajo empezamos porque hay un estrés otra vez que pasó hay un cambio en la vida de la persona que demanda una adaptación prácticamente inmediata entonces tenemos esa característica hay una amenaza y es importante señalar la parte cognitiva esta amenaza puede ser real o puede ser una amenaza percibida que es parte de lo que después se toma en cuenta en la psicoterapia y también puede haber como decíamos hace un momento puede haber algún antecedente quizá documentado quizá simplemente platicado a lo largo de generaciones en una familia de que hay una propensión a ser nerviosos a ser preocupones a tener estas características normales en la vida de todos los días pero que es lo que pasa cuando esto se hace intenso empieza a haber una reacción de alarma y hay que recordar que esta reacción de alarma es totalmente natural yo incluso he propuesto varias veces que si no fuera por la sensación de alarma generada por la sensación de miedo el ser humano no hubiera sobrevivido simplemente no estaríamos aquí ¿por qué? porque hubiéramos sucumbido a una enorme cantidad de amenazas desde desastres naturales depredadores problemas adicionales este es un esquema muy útil para dos funciones en el terapeuta una primero es para comprender cuáles parecen ser los mecanismos más claramente relacionados con este padecimiento con este trastorno y la segunda función de este esquema es que es sumamente útil para explicarle al paciente lo que está pasando estos pacientes normalmente llegan con una gran cantidad de mitos en su cabeza uno de los más frecuentes es que están terriblemente enfermos cosa que naturalmente se vincula de una manera muy repetitiva muy sistemática tanto con sus síntomas como con sus concepciones con sus creencias sobre lo que está pasando y como vamos a ver también con su comportamiento que no siempre resulta un comportamiento adaptativo de modo que este esquema se puede usar presentándoselo a la persona al consultante y se le explica que normalmente hay se le denominas varios autores lo han denominado el ciclo del miedo al miedo que es una forma muy clara de explicar qué es lo que está ocurriendo empieza por estas dos condiciones que están arriba a la izquierda y a la derecha por un lado un estrés una amenaza percibida es decir la persona nota que algo está mal algo está ocurriendo en su ambiente que necesita una adaptación prácticamente inmediata y esta adaptación como hemos visto en la definición de estrés no puede esperar y esta percepción está clara normalmente en la cabeza del consultante la otra es que puede haber una vulnerabilidad biológica es decir esto que se ha referido como que la persona nos puede incluso decir yo provengo de una familia muy nerviosa todos somos muy nerviosos y muchas veces nos dicen esto viene desde mis abuelos o desde mis padres etcétera y esto claro sin que esté sometido a una prueba empírica se puede tomar como un informe de algún tipo de vulnerabilidad que pareciera como se ha dicho coloquialmente correr en la familia y esto entonces nos explica que estas dos fuentes empiezan a interactuar de una manera específica para producir estos cambios para producir estos síntomas ¿por qué? porque cuando el ser humano cualquier ser humano tiene por un lado una probable vulnerabilidad biológica pero por otro lado tiene una percepción de una amenaza lo natural es que ocurra lo que siempre hemos denominado desde los tiempos de Hans Selly como la reacción de alarma la reacción de alarma modifica todo modifica la cognición empezamos a poner mucha atención empezamos a acordarnos solo de las cosas que nos han angustiado etcétera y esta reacción de alarma en el caso del trastorno de pánico tiene una serie de síntomas que predominan y esta predominancia de síntomas normalmente son síntomas psicosomáticos son personas que la gente siente y como habíamos visto son palpitaciones respiración acelerada sudoración mareo tensión muscular escalofríos etcétera que es lo que empieza a ocurrir cuando esto dura mucho lo que empieza a ocurrir lo leemos por la derecha y que es empieza a haber un defecto cognitivo en el sentido de que la persona empieza a malinterpretar lo que siente lo empieza a malinterpretar en el sentido de sentirse muy enfermo y otra vez de tener esta sensación de tragedia inminente de morirse de perder el control temor a enloquecer etcétera y que suele estar referido por la forma en que nos lo dice el paciente si a veces cuando esto me pasa empiezo a pensar chin ahora sí que me va a pasar que me está pasando me estará dando un ataque y que tal si me muero de un infarto que tal si otros lo notan que tal si empeoro que tal si pierdo el control y esta es la parte cognitiva que empieza a retroalimentar las sensaciones que son sensaciones somáticas y entonces ¿qué es lo que tenemos? esto empieza a condicionarse es decir empieza a asociarse tal cantidad de veces que empieza a convertirse en un cuadro más articulado más armado y entonces sobreviene esto que se conoce en la literatura de investigación clínica como el miedo condicionado a las sensaciones somáticas y aquí viene la parte importante que acaba de complicar el cuadro empieza a cambiar el comportamiento la persona empieza a hipervigilar sus síntomas usa una parte muy grande de su día en ponerse atención a ver si no viene otra vez esa sensación a ver si no vuelve a sentir eso que le pasó en un momento etcétera y entonces esta este exceso de atención este estar fijado en la posible ocurrencia de las sensaciones corporales incrementa naturalmente a veces no solamente la sensación intensificada sino que incrementa otro tipo de comportamientos esto lleva a una a una ansiedad anticipatoria es decir empieza a invadir el mundo de la persona y qué tal si me vuelve a pasar y están esperando tienen esta especie de expectativa de que les vuelva a ocurrir en cualquier momento y esto se junta cognitivamente hablando con la expectación de episodios futuros catastróficos esto me va a volver a pasar ya no voy a salir de esto voy a empeorar se me va a notar mucho me puedo morir etcétera etcétera y entonces como vamos viendo se van conjuntando los síntomas somáticos se van conjuntando la parte cognitiva y acaba afectando el comportamiento lo que la gente hace y deja de hacer todos los días es decir al incrementar esta ansiedad y las sensaciones somáticas la persona empieza a interferir lo que hace en la vida deja de hacer cosas que tenía que hacer deja de hacer cosas que necesitaba deja de ir al trabajo o deja de interactuar con su familia porque se siente muy mal y entonces acabamos cerrando el círculo en el sentido de que acaba afectándose el comportamiento esa parte por así decirlo conductual que es la que acaba modificando si se usa bien el ambiente que nos rodea por eso se le ha llamado instrumental porque el comportamiento sirve como instrumento para modificar el ambiente incluyendo eso que nos preocupa esos problemas reales o percibidos el buscar ayuda el tener con quien lidiar este tipo de situaciones etcétera y entonces este esquema se nota mucho que es un círculo vicioso porque se retroalimenta por los dos lados es decir se retroalimenta por el lado izquierdo y por el lado derecho y se va haciendo crónico que es uno de los problemas con los que naturalmente en la psicoterapia hay que lidiar hay que contender con ellos contribuyen otras cosas hay otros factores que agravan la situación esta hiper vigilancia al peligro el estar casi todo el día poniendo atención selectiva a lo que estoy sintiendo lo que me está pasando si no estará relacionado con algo más etcétera incluye sensaciones fisiológicas incluye evitación aquí está la parte conductual aquí está la parte del cambio de comportamiento instrumental la persona deja de hacer cosas empieza a evitar situaciones que piensa que le van a generar o que le van a disparar un ataque de pánico y empieza entonces a haber reacciones condicionadas de miedo a estímulos somáticos y entonces ahora nos da miedo también lo que sentimos y esto va complicando el cuadro precisamente porque va retroalimentando estos componentes que hemos revisado ya muchas veces y esto a lo que lleva que es un problema con el que hay que contender en psicoterapia es a una hiperactivación crónica es decir el sistema autónomo simpático está hiperactivado y sabemos que la hiperactivación del sistema simpático normalmente está cercana e indisolublemente relacionada con la reacción de ansiedad con esta reacción de miedo y entonces ya se complicó el cuadro porque ahora sí hay una hiperreactividad neurológica psicofisiológica que va a incrementar estas sensaciones y que va a hacer que lo que antes podían haber sido síntomas que casi pasaran desapercibidos ahora son síntomas que se sienten de una manera muy intensa pero porque además ahora son más síntomas realmente el número ha aumentado y realmente el paciente lo siente de una manera más intensa hay un estudio en México que regresando a este punto de que tenemos dos fuentes aparentemente claras como antecedentes a este trastorno y que decíamos uno es una posible contribución genética una vulnerabilidad quizá heredada y quizá está hablándose como decíamos de este temperamento muy reactivo muy tendiente al miedo a la ansiedad pero aquí tenemos los estudios o aquí tenemos un análisis de otros factores que es cómo criaron a esa persona qué ocurrió en su vida familiar que puede explicar por qué le está pasando lo que le está pasando este estudio se hizo en la Ciudad de México en efecto se trata de un estudio sobre episodios agudos de angustia extrema y este estudio lo hicimos en adolescentes de 15 a 18 años de edad que reclutamos de nueve áreas de la Ciudad de México con una población lo que se denomina epidemiológicamente población aparentemente sana y lo que hicimos fue analizar los factores de la crianza los factores de la interacción familiar que separaban grupos de participantes uno aquellos que tenían estas crisis de angustia y aquellos que no las tenían y lo que hicimos fue investigar retroactivamente qué es lo que había ocurrido en su crianza participaron mil quinientos cuarenta y cinco adolescentes escolares de la Ciudad de México y después se hizo un análisis contrastado de aquellos que reportaban los síntomas con aquellos que no los reportaban de nueve zonas geográficas que fueron las zonas geográficas cercanas a los nueve planteles del bachillerato de la UNAM en esta ciudad y es un estudio que se hizo hace años probablemente los papás de algunos de los que están viendo esta conferencia participaron en este estudio y se trató de un muestreo tanto aleatorio como estratificado es decir de una manera aleatoria se determinaba qué grupos de clase qué grupos académicos participaban y estratificado en el sentido de que fueran tanto de la mañana como de la tarde como del turno nocturno en los tres niveles del bachillerato se usó una escala Likert esta escala que da opciones y que en este caso tuvimos o quisimos tener la precaución adicional metodológica de darle a cada persona que participaba un referente proporcional fácil de identificar que normalmente se trata de un simple porcentaje y la escala está abajo es una escala con cinco opciones que va desde nunca o casi nunca hasta siempre o casi siempre y del lado derecho están los referentes empíricos en proporción o en porcentaje nunca o casi nunca menos del 20% del tiempo o de las veces pocas veces del 20 al 40 a veces sí y a veces no del 40 al 60 frecuentemente del 60 al 80 y siempre o casi siempre 80% o más y lo interesante es lo que encontramos y esto estamos hablando de participantes en México estas dos curvas abajo tenemos la escala nunca pocas veces a veces sí y a veces no frecuentemente y siempre o casi siempre ahora vean ustedes la pendiente azul la pendiente azul es fue es la de aquellos participantes que nunca han tenido un ataque de pánico que nunca han experimentado estos episodios intensos muy agudos de angustia extrema y si ustedes ven la variable muestras de afecto entre los padres estamos hablando de la crianza de muchos años la pregunta iba desde que te acuerdas 3-4 años de edad hasta ahora y entonces lo que nos decían era dentro de esta escala con proporciones específicas qué tanto les había pasado a juicio de ellos esto y ustedes ven como a los participantes que no han experimentado ataques de pánico prácticamente tuvieron nunca este problema de que no hubiera afecto entre los padres vean ustedes los valores de la extrema derecha frecuentemente y siempre o casi siempre estos adolescentes describían que sus padres con frecuencia se mostraban afecto se mostraban cariño se mostraban apoyo etcétera y ahora contrastenlo ustedes con la línea anaranjada es decir estos son los participantes que dijeron si a mí me pasa eso y cuando les preguntamos bueno y en tu familia cómo ocurrían estas cosas vean ustedes la pendiente de la línea anaranjada es una pendiente que ciertamente que tiene un poco una una tendencia a aumentar pero vean ustedes la diferencia en qué tan plana se ve la curva de una y de otra los participantes que tienen ataques de pánico lo que dijeron es que la mayoría de las veces es decir de que muy pocas veces había expresiones de afecto entre los padres naturalmente vean ustedes esta gráfica esta gráfica ocurre como casi cualquier estudio de lo que se denomina como epidemiología analítica es clarísimo que ni son todos los que están ni están todos los que son es decir no necesariamente aquellos participantes cuyos padres expresaban afecto tienen cero ataques de pánico porque pueden estar disparados en otras condiciones y lo que también vemos es que no necesariamente aquellos que prácticamente nunca expresaban afecto tienen frecuentemente ataques de pánico entonces este es un punto metodológico importante pero ahora vamos a ver los factores de riesgo aquí lo que tenemos es peleas verbales entre los padres y tenemos otra vez el porcentaje de sujetos y abajo tenemos nuevamente la escala nunca pocas veces a veces sí y a veces no frecuentemente y siempre o casi siempre y vean ustedes las pendientes de estas curvas los participantes que no tienen crisis que son la línea azul prácticamente nunca o por lo menos en una proporción mucho menor vieron a sus padres peleándose enfrente de ellos que es una de las cosas que uno frecuentemente recomienda en terapia de pareja y en terapia familiar y en terapia donde hay hijos involucrados es una recomendación persistente sistemática que todos deben hacer es nunca 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 te pelees con tu pareja frente a tus hijos ¿por qué? porque dispara una serie de reacciones emocionales que muchos de ellos no están preparados para lidiar con ella y entonces esta es una sugerencia fundamental y lo que estamos viendo es en efecto como estos episodios estas explosiones de violencia verbal de peleas frente a los hijos está muy relacionada con el desarrollo a la larga cuando esto se repite muchas veces a la larga se va relacionando con este trastorno con este este problema de los ataques de pánico como ustedes ven la línea anaranjada es prácticamente plana y otra vez recordamos en estos estudios ni son todos los que están ni están todos los que son pero si son más los que son y los que están es decir si son más frecuentes los que si tuvieron estas experiencias que los que no las tuvieron y aquí tenemos otra que esta es la general padres pelean frente a los hijos y puede haber habido golpes puede haber habido gritos una de las cosas que encontramos es que en algunas de estas ocasiones los padres amenazaban con separarse imaginen ustedes lo que significa para un niño o una niña escuchar que sus padres se pueden separar y esto ocurre cuando los están viendo interactuar violentamente naturalmente este tipo de experiencias es muy difícil de manejar para un niño que no tiene la experiencia humana la experiencia vital para lidiar con estos extremos de interacción familiar defectuosa y lo que estamos viendo es prácticamente lo mismo son mucho más los que tenían padres que se peleaban en frente de ellos y que ahora reportan ataques de pánico que los que no y entonces ¿cuáles son los principales factores involucrados en la presencia de ataques de pánico del mismo estudio? aquí lo que tenemos es la lista en orden el primero es el más importante el que sigue el que sigue el que sigue también y así sucesivamente y tenemos en guinda que el factor que más veces se relacionó o que más distinción logró entre quienes reportaban ataques de pánico y quienes no fue peleas de los padres frente a los hijos segundo parte de esto probablemente peleas verbales entre los padres gritos amenazas amenazas de separación etcétera también tenemos en tercer lugar peleas físicas entre los padres porque en tercer lugar porque probablemente son un poco menos frecuentes pero cuando están ahí también se agregan al componente predictor aparente o por lo menos que separa los que después desarrollan estos ataques y los que no aquí está amenazas de separación de los padres y tenemos en verde el que acabó funcionando aparentemente como un factor protector muestras de afecto entre los padres es importante cualificar este hallazgo además muestras de afecto entre los padres normalmente también está asociado con padres que expresan afecto apoyo reconocimiento a los hijos es decir que no solamente estamos viendo pedacitos aislados de la interacción familiar que explican por qué estas personas acaban como acaban sino que nuevamente lo que pasa es que se asocien con otras variables un ejemplo que habíamos puesto en otra conferencia es se dice por ejemplo que la gente que le canta a sus plantas esas plantas crecen mejor y crecen crecen más bonitas bueno eso sí ocurre pero no por la razón que dice el dicho lo que pasa es que la persona que le canta a sus plantas también es la misma persona que las cuida que les pone su agua que cuida como están al sol que les pone su abono etcétera es decir hay un cuidado que se convierte en muchos comportamientos aquí pasa lo mismo no solamente hay ausencia de estas cosas que están en guinda y presencia de la que está en verde sino que esto normalmente también se manifiesta en una interacción de los padres y los hijos ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno lo principal yo diría que son dos cosas los psicólogos y recuerden que hay un contexto social y jurídico detrás de esto que es lo que hemos denominado intervención integral es decir una psicoterapia que deja sueltos cabos de estos de estos grupos de variables fundamentales que hemos visto que es la parte cognitiva la parte emocional la parte conductual y la parte psicosomática si queda cualquiera de unos cualquiera de esos afuera ya no fue psicoterapia integral ya no hubo una intervención integral y eso se convierte en otros problemas recaídas se complican los problemas se acaban relacionándose y agregándose a otros problemas tanto individuales como familiares como de interacción y entonces es muy importante pensar en una psicoterapia integral que sabemos que tiene dos características críticas primero está basada en investigación científica y segunda está basada en evidencia clínica es decir el tener estudios cuidadosos que muestren que esa intervención terapéutica funciona que quiere decir que funciona que tiene tres efectos centrales uno hay una mejoría notoria dos esa mejoría dura es duradera y tres el terapeuta se toma la molestia o de hecho es una parte fundamental de su intervención de que transfiera las variables que lograron la mejoría en el consultorio en el gabinete en el hospital a la vida cotidiana del paciente es un proceso muy educativo que acaba naturalmente incluyendo muchas veces a las familias ¿cuáles son los retos que tenemos al abordar terapéuticamente este problema tan peculiar? primero hay que tomar estamos hablando de variables dependientes estamos hablando de cuáles son los grupos de síntomas sobre los que hay que trabajar es primero la hipervigilancia el modificar este tiempo que están poniéndole atención a las sensaciones somáticas a los cambios corporales porque sabemos que se están interpretando catastróficamente y aquí está interpretaciones catastróficas de esas sensaciones somáticas ¿por qué? porque también tenemos que tratar el resultado a largo plazo que es el miedo condicionado a estas sensaciones físicas el ataque de pánico casi siempre está relacionado con algo que se siente corporalmente hablando orgánicamente hablando esto debemos de hecho lo que acaba haciendo si hacemos estos tres primeros pasos con cuidado el cuarto paso va a resultar un poco más fácil de modificar es decir vamos a acabar modificando la activación crónica esta hiperactivación del sistema nervioso simpático que se convierte en todos estos problemas emocionales conductuales cognitivos de estar pendiente de lo que me puede pasar y naturalmente la parte más específicamente en conducta es reducir la evitación estos pacientes si se pasan el tiempo evitando todas las cosas que interpretan como asociadas a la sensación de pánico van a tardar muchísimos años y quizá a veces nunca de resolver el problema porque lo que están haciendo es evitar exponerse de una manera sistemática bajo condiciones psicoterapéuticas específicas controladas a esas cosas que le están generando este miedo extremo este cuadro nos hace un resumen de cuáles son los elementos del tratamiento primero al paciente hay que educarlo hay que informarle hay que decirle lo que le está pasando por qué le está pasando de dónde probablemente sale cuáles son los componentes a los que le está poniendo atención y que le están haciendo sufrir tan intensamente segundo y esto es crucial en la psicoterapia habilidades expresas específicas cuyo efecto se conozca sometidas a prueba en investigación de habilidades de control somático que hay básicamente dos formas de hacerla puede haber más una de ellas es basada en un equipo que amplifique las sensaciones somáticas de modo que la persona aprenda poco a poco a regularlas es lo que hace la retroalimentación biológica que es muy probablemente uno de los enfoques más directos para esta parte del tratamiento pero no es indispensable hay técnicas clínicas también específicas que pueden ayudarnos a enseñarle al paciente cómo ir reduciendo la intensidad la duración y la frecuencia de esas sensaciones somáticas que le disparan el miedo y esto no siempre requiere de equipo pero requiere una serie de destrezas clínicas concretas que entre ellas está precisamente la relajación muscular progresiva profunda que se puede hacer con y sin equipo con equipo tarda un poco menos en verse un ejemplo en un efecto y aquí tenemos el entrenamiento en respiración el paciente que tiene trastorno de pánico y esto lo vemos en las primeras sesiones de una manera muy clara tiene lo que se llama una respiración apical una respiración que o también denominada clavicular es decir están respirando por las puntitas de hasta arriba de los pulmones por eso cuando hablan cuando respiran se les nota que tienen una respiración jadeante muy superficial es decir están prácticamente jadeando porque están usando la parte de hasta arriba de sus pulmones y sabemos que el contraste lo logra una respiración que tiene cuatro características fundamentales esta respiración debe repetirse como ejercicio en prácticamente todas las primeras sesiones de tratamiento y normalmente son siete ocho nueve o diez este ejercicio en particular que es el entrenamiento en respiración tenemos que enseñarle al paciente a respirar con cuatro características una respiración lenta profunda por la barriga dejando que se infle la barriga no respirar por arriba sino por abajo y cuarto sin esfuerzo al principio al paciente le cuesta trabajo porque está poniendo mucha atención a estas tres primeras características pero conforme avanza esta parte del tratamiento el paciente va dejando de hacer un esfuerzo especial y eso facilita muchísimo su respiración segundo relajación muscular progresiva profunda hay una gran cantidad de protocolos pero todo parece indicar que el que mejor funciona es un protocolo que se ha denominado céfalo caudal se empieza por arriba y se va trabajando hacia abajo y se empieza por los músculos de la frente y finalmente la persona trabaja con los dedos de los pies esto tiene varias características positivas primero le facilita muchísimo al paciente el no olvidar que parte del cuerpo sigue porque es una secuencia muy fácil de identificar y segundo parece ser que da efectos más duraderos de relajación que otros protocolos porque esos otros protocolos fuerzan al paciente a tener que acordarse que tenía que hacer y naturalmente el tener que estar viendo un tarjetón o un papel nos va a distraer de lo que queremos que hagan que es sentirse muy clara muy profundamente e ir modificando esta tensión muscular y entonces empieza con los músculos de la frente las mejillas labios mandíbula cuello hombros y así sucesivamente al final aparece una página web donde hay precisamente un recurso con este protocolo ya grabado con voz y en el que se puede utilizar para los pacientes no solamente estos pacientes otros pacientes que requieran o que se puedan beneficiar de relajación muscular progresiva profunda ahora lo que sí es muy importante es recordar una cosa los pacientes que ya tuvieron un tratamiento en consultorio en gabinete por ejemplo de 5 o 6 sesiones con el protocolo largo que es el que está en esta página web ya pueden saltarse todas las partes de contractura muscular y entonces solo se toman las partes de relajación muscular progresiva que lo hemos denominado coloquialmente como pasarse lista a la persona se le dice yo voy a ir diciendo las diferentes partes de tu cuerpo que hemos estado trabajando como si esas partes me contestaran como se pasa lista en las escuelas como si me contestaran presente tú simplemente te vas cerciorando que esa partecita ese grupito muscular que estamos trabajando esté totalmente flojito totalmente descansado totalmente relajado y así se va trabajando de modo que cuando el paciente ya domina una buena parte de estas destrezas ya no es necesario usar los 20 minutos del protocolo original ya solo se pueden usar 9 minutos pero lo que sí hay que hacer es repetirlo prácticamente en cada sesión también seguimos con la intervención cognitiva hay que identificar los pensamientos catastróficos que está interpretando el paciente se hace una reestructuración cognitiva que no quiere decir necesariamente que deje de pensar eso lo que tenemos que hacer es que aunque los piense el pensarlo no se asocia con las consecuencias catastróficas que creía esto lo que hace es disociar este condicionamiento que es sumamente eficaz puede tener las mismas sensaciones como las tenemos todos los seres humanos pero ya no es una sensación que se interprete catastróficamente y eso acaba también reduciendo la activación simpática y el otro procedimiento es naturalmente exposición a los pensamientos no se trata de que dejen de pensar en eso al contrario hay que traer esos pensamientos lo más frecuentemente posible a la memoria claro esto se hace primero en una situación terapéutica controlada en el gabinete en el consultorio y posteriormente a la persona se le encarga hacerlo de tarea en su casa una o dos veces al día todos los días y el procedimiento normalmente suele avanzar bastante bien afortunadamente si bien es un padecimiento un trastorno muy complicado y que hace sufrir mucho a la persona afortunadamente también es un trastorno que responde muy bien a esta terapia integral que está bien basada en investigación y basada en evidencia clínica y finalmente un componente que se ha hecho con un nivel muy muy razonable de eficacia clínica es la exposición reiterada a los pensamientos a las sensaciones y a veces a las situaciones físicas que los disparan y hay tres que normalmente se usan en orden la interoceptiva es decir a la hora que se están haciendo los ejercicios de relajación muscular progresiva profunda y ya el paciente está profundamente relajado así como trapito en la silla o en el couch lo que se hace es recordar cómo se sentía bajo la otra condición y en el momento en que incrementa la tensión muscular se vuelve a relajar de modo tal que esta alternancia repetitiva sistemática acaba desconectando esta asociación entre la reacción el pensamiento y la sensación interoceptiva la interoceptiva naturalista también es muy útil la hemos visto en otras conferencias de una manera no tan profunda no tan en detalle que es la imaginación guiada se enseña al paciente a construir en su cabeza en su imaginarse visualmente en su cabeza situaciones asociadas tanto con las sensaciones como con incluso la interpretación catastrófica etcétera y se va disociando también esto ¿por qué? porque se está repitiendo tal cantidad de veces que va perdiendo fuerza que es algo que ya hemos visto que se refiere a un fenómeno clásico algunos han incluso propuesto que es una propiedad de la célula que es la habituación la persona va dejando poco a poco de sentir intensos estos cambios y finalmente cuando esto está asociado que puede estar también complicado con una fobia es una exposición en vivo es decir en la situación que puede ser una situación corporal orgánica o puede ser una situación externa y lo que hace es se agrega a la exposición esta situación adicional siempre es importante tener un módulo que puede durar de una a cinco sesiones de prevención de recaídas esto es muy importante que necesitamos que el paciente practique en su casa en su trabajo fuera del consultorio la reparación independientemente del terapeuta a estos pacientes hay que hacerles algún seguimiento telefónico ya sea pedirles que nos reporten una o dos veces al día lo que están haciendo de lo que los pusimos a hacer de las tareas que les encargamos o que nosotros vayamos haciendo estas llamadas que sabemos vemos en la literatura de investigación que son críticas para la adherencia a tratamientos médicos hay que hacer sesiones de desvanecimiento desvanecimiento de qué desvanecimiento del terapeuta no pueden estar usando al terapeuta como un seguro artificial para cada vez que sientan esto estarlo llamando y decir en un desvanecimiento muy gradual le al paciente que hay expectativas realistas no va a dejar de sentir miedo como como nadie va a dejar nunca de sentir miedo por cualquier cantidad de circunstancias y entonces el paciente no debe esperar que no volverá a sentir miedo en su vida o que no volverá a tener un ataque de estos es muy importante explicarle cómo hay condiciones internas condiciones biológicas por ejemplo si es propenso a este tipo de cosas pues que reduzca la cafeína que reduzca o que deje de fumar ¿por qué? porque son estimulantes que precisamente activan el sistema autónomo simpático la ansiedad como reacción normal es por donde empezamos y también hay que recordarse al final el ser humano siente miedo este miedo no es malo necesariamente este miedo le ayudó a sobrevivir como especie durante miles y miles de años porque el miedo moduló su conducta para protegerse de muchas cosas el uso de habilidades que van desde habilidades interpersonales habilidades de relajación habilidades de modificar los pensamientos como le hemos estado enseñando en el consultorio y es muy importante para prevenir recaídas asegurar la exposición y la exposición puede tener estas tres características que decíamos hace rato interoceptiva naturalista o en vivo cuáles son algunos aspectos a considerar básicamente las habilidades somáticas esta destreza para relajarse esta destreza para sentirse mejor no deben utilizarla como distracción o escape porque entonces lo que están haciendo es precisamente evitar lo que están evitando es la imagen la imaginación el recuerdo la sensación la idea el pensamiento y esto lo que va a hacer es que cuando regresen lo van a volver a angustiar entonces va a ser muy importante que estas destrezas somáticas estén muy bien dominadas que la persona realmente las domine al final del tratamiento y que se usen como medio para reducir la intensidad la intensidad en el sentido de disociarlas de las ideas de las sensaciones etcétera junto con el manejo de las habilidades estas destrezas que hemos dicho ¿por qué? porque la idea es que esto ayude a disminuir mucho el miedo y habitúe los aspectos somáticos del pánico la persona sí que puede seguir sintiendo como nos pasa a todos podemos seguir sintiendo palpitaciones podemos seguir sintiendo mucha molestia de miedo etcétera pero esta molestia al ya estar disociada de sus componentes psicosomáticos de sus componentes cognitivos de sus componentes conductuales va generando poco a poco habituación de manera que al principio las toleramos pero al final incluso la persona deja de percibirlas también hay que considerar el paciente aprende que las sensaciones de pánico no implican los eventos catastróficos que imaginaba por eso trabajamos en disociarlos al retirar el miedo al retirar las sensaciones el paciente poco a poco deja de tener episodios de pánico y elimina la intensificación de las sensaciones iniciales de angustia o de ansiedad y esto lo vemos de tres maneras y esto es algo que se aplica a todo el trabajo psicológico que implica sufrimiento que implica síntomas que implica signos de malestar etcétera el cambio la mejoría se da en tres formas primero las situaciones molestas son cada vez menos frecuentes poco a poco son cada vez menos frecuentes segundo son cada vez menos intensas y tercero son cada vez más breves duran menos así mejoran prácticamente todos los síntomas psicológicos y una buena cantidad de síntomas somáticos estos son los tres elementos notorios que deberemos considerar para ver si está teniendo buena eficacia nuestra psicoterapia algunos errores frecuentes van desde el diagnóstico el no distinguir una fobia social un trastorno de estrés postraumático y que lo estamos llamando trastorno de pánico y en realidad es otra cosa es una fobia algo específico o es un trastorno de estrés reiterado que viene de una consecuencia o de una situación verdaderamente extrema en sentido emocional es decir traumática otros errores son permitir reforzar este es un error frecuente en psicoterapia y hay que cuidarlo mucho permitir o reforzar el escape de las cogniciones de los síntomas somáticos lo que estamos buscando no es desaparecerlas lo que estamos buscando es que aparezcan juntas tantas 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 veces que pierdan sus propiedades cognitivas emocionales conductuales de generar el malestar otra cosa que normalmente es un error es hacer una exposición interoceptiva débil no hacer que el paciente perfeccione no hacer que el paciente domine estas destrezas de relajación muscular progresiva profunda este no es un entrenamiento que se pueda dejar a la mitad tiene que llevarse a un criterio de dominio es decir debe haber estas estos debemos poder notar esta relajación profunda todas las veces en los últimos ensayos donde el paciente las haga la práctica inconsistente dentro o entre sesiones el paciente se va y no hace lo que le encargamos que hiciera entonces va a reducir la generalización va a reducir el efecto de la de esta disociación entre lo que se siente lo que se piensa y lo que se hace escapar de las situaciones esto también la persona se siente tan mal que simplemente se escapa de la situación y esto es lo que hace crónico el padecimiento y uno que es muy frecuente es el uso continuado entre comillas de medidas de seguridad el paciente anda cargando un ansiolítico anda cargando una sustancia anda cargando una anforita con alcohol porque piensa que en una situación extrema va a poder salirse o va a poder escapar de esta situación a través de meterle a su sistema a su organismo una sustancia que lo haga sentir diferente como hemos visto esto lo que hace es posponer de una manera importante a la larga posponer el efecto de la psicoterapia es importante señalar que si tenemos ataques de pánico verdaderamente extremos que están poniendo en jaque la misma existencia del paciente por lo variado de sus reacciones conductuales o por lo grave de sus reacciones emocionales entonces si tenemos que referirlo cuando hay extremo que a veces se asocia con ideación suicida entonces si tenemos que referirlo con un psiquiatra que le administre medicamentos pero con este psiquiatra necesitamos una relación cercana que vaya que vayan viendo conjuntamente poco a poco como van siendo los cambios y como estos cambios se van combinando y como finalmente hay que ir poco a poco retirando el medicamento conforme el paciente vaya logrando la perfección este criterio de dominio de estas destrezas psicoterapéuticas que estamos repitiendo de una manera sistemática otra vez los errores frecuentes también incluyen estos una estructuración cognitiva inadecuada o incompleta o la dejamos a media o dejamos afuera elementos de pensamiento porque el paciente se le olvidó decírnoslos y entonces tenemos que hacer una serie de preguntas más específicas de cuáles son estos pensamientos el escaparse y tener pensamientos felices para no sentir el pánico lo que hago es me imagino aquella escena tan feliz que tuve cuando estaba en una playa en Acapulco o en Cancún y que me permite escapar de esa imagen molesta que tengo ese es uno de los errores más frecuentes naturalmente el entrenamiento inadecuado o no terminado en respiración diafragmática en relajación muscular progresiva profunda hacer intentos desesperados por detener los síntomas que es tomarse un medicamento o tomar una serie de estos que funcionan como ansiolíticos inmediatos pero que crean más problemas a la larga como es la ingestión de alcohol o el usar la distracción el uso inadecuado de otras habilidades el que no por ejemplo adquiera destrezas interpersonales para buscar ayuda para conseguir ayuda y naturalmente el incumplimiento que es un problema tremendo de todo el sector salud y que se refiere básicamente al incumplimiento de las instrucciones que le da el equipo de salud médico de enfermería psicológico trabajo social etcétera para ir superando estos problemas de salud agradecemos muchísimo su atención aquí está la página web a la que me refería yo al principio esta es una página web específica para psicólogos o para psicólogos en formación naturalmente profesionales de la psicología o profesionales de la psicología en formación esta página web que está en medio lo que contiene son recursos para que ahora en la pandemia o en casos extremos donde no se pueda trabajar presencialmente con los pacientes esta página web tiene recursos para trabajar a distancia que empezamos a adaptar a traducir algunos etcétera desde hace casi un año y que han resultado sumamente útiles para los otra vez profesionales de la psicología o profesionales de la psicología en formación para poder dar esta atención y en la parte de abajo tenemos las tres principales citas bibliográficas de los estudios que han permitido llegar a estas conclusiones y han permitido darle luz en términos psicoterapéuticos a este problema tan serio de salud como son las crisis agudas extremas de miedo intenso ataques de pánico y que tienen como ya vimos las situaciones incluso epidemiológicas que veíamos hasta el desde el principio de esta plática muchísimas gracias agradecemos muchísimo su atención y hasta la próxima gracias gracias